La belleza de la Laguna de las Ilusiones, así como de los parques La Pólvora y El Jícaro, que también cuentan con lagunas interiores en Villahermosa, Tabasco, son atractivos naturales donde las familias y los turistas pueden contemplar el bello paisaje. La Laguna de las Ilusiones se localiza en la parte central de la ciudad y sus aguas tocan el Parque Tomás Garrido Canabal, el Museo La Venta y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En las Ilusiones se encuentra el Mirador de las Águilas, además de un puente metálico elevado que conecta la laguna con otro espejo de agua denominado Vascos en Cali, donde a sus orillas se erige la escultura de la Mujer Ceiba. En los senderos a orillas de la Laguna de las Ilusiones se ubican áreas de alimentos y bebidas que son aprovechadas por artesanos para mostrar sus productos durante las ferias artesanales. Mientras tanto, en el Parque La Pólvora, ubicado frente al Centro de Investigación de las Culturas Olmeca y Maya, así como del Museo Regional de Antropología e Historia Carlos Tellicer, las familias se reúnen por las tardes para disfrutar de la sombra de los árboles. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Villahermosa, Tabasco. NotiMeg.